Hola mis amigos y amigas bienvenidos a un nuevo contenido con su amigo Francisco Santiago en esta ocasión quise realizarle un video vlogs a mi hija que va a echarse un subrecorrido por toda la walmart estamos de compra y no se le olvide suscribirse a mi canal de youtube y activar la campanita cada vez que nosotros subamos nuevos contenidos ustedes serán las primeras personas en saber de nosotros disfrute este contenido y y y ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal